Ejercicios para la circulación en un vuelo largo. Al mantener una misma posición en los vuelos de larga duración, pueden surgir problemas circulatorios, lo que comúnmente conocemos como síndrome de la clase turista. Para evitar estos malestares y problemas en la coagulación de la sangre, es conveniente realizar una serie de ejercicios durante 3 o 4 minutos cada hora y salir de vez en cuando de su asiento y caminar a lo largo de los pasillos. Flexión de rodilla Levante la rodilla hacia el pecho, doblando la articulación de la rodilla al mismo tiempo. Repita con la otra pierna. Extensión de rodilla Extienda la rodilla lentamente hasta que esté completamente estirada. Repita con la otra pierna. Círculos del tobillo Levante los pies del suelo. Trace un círculo con las puntas simultáneamente moviendo un pie en sentido de las agujas del reloj y el otro pie en sentido contrario. Luego invierta los círculos. Haga cada dirección unos 15 segundos. Repítalo de vez en cuando. Dorsiflexión Con el talón en el piso, levante la punta del pie hacia arriba hasta alcanzar la máxima extensión. Repita con el otro pie. Eversión Con el pie en el piso, suavemente gire la planta del pie hacia afuera. Repita con el otro pie. Vueltas del cuello Con los hombros relajados, acerque su oreja al hombro y dé vueltas suavemente con el cuello adelante y atrás. Cambie de lado. De vueltas a su cuello durante 5 segundos. Repita 5 veces. Ablandamientos del cuello Bajar y subir la cabeza lentamente. Repetir 3 veces. Inclinar lateralmente empujando suavemente la cabeza con la mano del mismo lado. Mantener varios segundos de cada lado. Rotación de hombros Rotación de hombros Lleve los hombros adelante, entonces hacia arriba, luego para atrás y entonces hacia abajo, con un movimiento circular apacible. La torsión Sentados por la mitad del asiento, llevemos el brazo derecho por detrás de la espalda rodeando la cintura. Con la mano izquierda intentamos agarrar el respaldo del asiento del lado derecho y con ese brazo tiramos suavemente para provocar la torsión hacia la derecha. Mantener la espalda recta pero relajada y respirar profundo mientras mantenemos la postura. Ablandamiento de la cadera Tomar una rodilla, relajarse y luego bajar hacia ese lado acercando la frente a la rodilla sin forzar. Mantener unos segundos y luego desarmar lentamente. Repetir para el otro lado.